Con el objetivo de atraer nuevas empresas y trabajadores a la ciudad durante todo el año, el Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha una campaña sobre promoción de Chiclana como ciudad para teletrabajar. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los delegados municipales de Fomento y Turismo Adrián Sánchez y Pepa Vela, respectivamente. El gerente del CEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez Cosío, y la gerente del Centro de Negocios Chiclana Activa y representante de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Manoli Mota. En este sentido, se ha elaborado un vídeo promocional en el que se muestran las bondades y beneficios del teletrabajo en Chiclana, entre ellas las conexiones por carretera con grandes ciudades del entorno, así como con el tren y los aeropuertos, la amplia red de telecomunicaciones de alta calidad, los espacios naturales, playas y lugares de interés turísticos durante todo el año, empresas de mensajería, los distintos centros de negocios instalados en el casco urbano, etc. Se trata de mostrar lo que se tiene en Chiclana y cómo se puede teletrabajar en la ciudad y disfrutar de todas las maravillas que tiene, según ha expresado el alcalde, quien ha indicado que se trata de una apuesta en común de cara a mostrar todas las ventajas que supone el teletrabajo en la ciudad, aprovechando las magníficas infraestructuras que tiene Chiclana. Se trata de mostrar qué es lo que tenemos aquí en Chiclana y cómo se puede teletrabajar en Chiclana y al mismo tiempo, por tanto, disfrutar de todo lo que tenemos. Por eso estamos aquí en rueda de prensa hoy, acompañado por la delegada de Turismo, la delegada de Fomento y de manera muy especial por Manoli Mota, de Chiclana Activa, y de Miguel Sánchez Cocío, del centro de empresa que tenemos allí junto a Marisquería Manguita. Estamos haciendo una apuesta en común, creo que es muy interesante, muy bonita, de cara a esta, que sería una campaña, una campaña de publicidad que vamos a poner en marcha, con ese vídeo que habéis visto al principio, un vídeo que muestra las maravillas ambientales de Chiclana y luego unas condiciones que creo que son muy positivas en cuanto a comunicaciones. El aeropuerto cercano, el tren, las comunicaciones con los autobuses y de forma muy especial algo que es imprescindible, que es la fibra óptica. Ahora mismo hay un despliegue que se está haciendo y ya ejecutado en Chiclana muy potente, aunque hay dos firmas más también trabajando, la fibra óptica, el despliegue fibra óptica, que es algo fundamental y lógicamente a eso le agrega la calidad de vida, lo que son los precios de alquileres y viviendas, la capacidad de hacer deporte en naturaleza y ese larguísimo etcétera, que es lo que vamos a contar en esta campaña de publicidad y yo creo que, bueno, que reunimos los requisitos para lo que ya muchos están haciendo, por eso estamos haciendo esto. Y realmente hablamos de incorporar a la ciudad un turismo residencial que va a teletrabajar y que puede suponer fuentes de empleo, de mantenimiento de vivienda, de gasto día, etcétera, etcétera, y que en definitiva estamos hablando, pues lógicamente, de aprovechar el importante parque de vivienda que tiene Chiclana, que se utiliza al 100% durante todo el verano, pero que estamos diciendo que también se puede rentabilizar a lo largo del resto del año. Como ustedes saben, aquí tenemos un centro de empresa inaugurado recientemente y, como bien decía el alcalde, llevamos muchos años hablando de la estacionalidad, es decir, toda esa gente que viene en los meses estivales, en los meses de vacaciones, pero vamos a dar un paso más adelante. Por las situaciones actuales que tenemos, nos estamos dando cuenta de que somos capaces de ofrecer bien a empresarios o bien a trabajadores que están teletrabajando en otros lugares que no los vamos a convencer de la calidad de vida de Chiclana. Eso ya todos somos conscientes de ello. Pero sí es verdad que tenemos que mostrarles que aquí hay infraestructuras suficientes para que puedan teletrabajar desde aquí. ¿Y van a vivir más felices? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué? Pues porque tienen naturaleza, porque tienen buen clima, las infraestructuras nos vamos a ocupar de que sean las necesarias, las dignas, con unas conexiones a internet suficientes, con unas oficinas con unos precios muy, muy asequibles. Ya hemos tenido este verano algunas demandas puntuales por semanas, por meses, que había gente que estaba en tele trabajando, pero han querido venirse a desarrollar su trabajo desde aquí y nos han cogido oficinas durante un periodo no muy prolongado, pero que les facilitaba a ellos poder venirse antes. Tenemos que ser flexibles a todas las demandas que tengamos. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene servicios e infraestructuras suficientes para atender a muchísimas personas, a muchísimas más personas durante todo el año. Vamos a aprovecharlos ahora poniendo en valor esas infraestructuras. Lo vamos a hacer en común, de la mano del ayuntamiento, todos los centros que estamos aquí en la ciudad. Y yo creo que es una experiencia muy positiva. ¿Cuál será nuestro éxito? Pues la afluencia de esas personas, de esos emprendedores, de esos trabajadores, que se quieran localizar aquí en la ciudad, que tienen las ventajas de los transportes para ir a la capital o donde ellos necesiten ir los días a la semana que necesiten, pero que desde aquí van a poder desarrollar su trabajo exactamente igual que si estuvieran localizados en estas zonas. Y ese es nuestro compromiso, hacer para que eso sea factible. Muchas gracias a todos. Y nada, estamos para poder atender todas las necesidades que surjan. Ahora el teletrabajo coge todavía más. Yo puedo decir que desde junio del 2014 se está teletrabajando en mi edificio por las personas que venían visitantes veraneando, que a su vez necesitaban trabajar para quedarse más tiempos en este paraíso que tenemos, que es Chiclana. Y utilizaban nuestras instalaciones, las utilizaban tanto por semana, por meses, por seis meses, por horas, por días, porque la importancia es adaptarnos nosotros también a lo que las personas, los empresarios autónomos, autónomas demandan. Y en ese estilo empezamos a iniciar nuestra actividad. Y ahora, pues, seguimos promocionando distintas actuaciones que estamos obteniendo con nuevos emprendedores y nuevos autónomos. Y queremos continuar en esa línea. La filosofía del centro es adaptarnos a las necesidades de los demás y a bajos costos, para que puedan iniciar su actividad sin tener tampoco tanto que perder. Y nada más, hemos lanzado distintas promociones, como les he dicho antes. Nuestras oficinas son de distintos tipos. Tenemos también la oficina virtual, que está cogiendo bastante auge. ¿Por qué? Pues porque tú desde tu casa a lo mejor también teletrabajas, pero necesitas espacios puntualmente para hablar con un cliente o tener una reunión. Entonces, también tenemos ese tipo de actividad. Y nada más, a mí me gustaría solamente decir que la experiencia vivida desde que abrimos en el 2013, cada vez me está enriqueciendo más, porque vemos cómo las personas que vienen a nuestro negocio se sienten acogidas, se sienten cómodas y se sienten en un espacio como si fuera su casa.